Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirles que abajo en la descripción de este video van a estar unos acortadores. Si entran uno de esos acortadores, le dan a... no soy un robot, después le dan a continuar y después esperan 5 segundos y le dan al botón de continuar. Si hacen eso, se los agradezco mucho y ahora sí, vamos con el video del día de hoy. Antes de empezar con el video, quiero decirles que obviamente este fanfic no me pertenece todos los derechos a su respectiva autor-autora. Y su what band of fanfiction estará acá abajo en la descripción de este video. Y si nada más quiero decir, amos con el video y muerte a Sakura la verga. Capítulo 3. Amor mientras guerra. Dos años después. De nuevo. Naruto, de 8 años y cubierto de hematomas y cortes, miró aterrorizado a Miko mientras ella lo miraba, una ira silenciosa y hirviente detrás de sus ojos. Le dolía el estómago por el simple golpe y sus ojos se llenaron de lágrimas de miedo al sentir el chakra lleno de ira dentro de Miko. Lady Miko, creo que el niño ha tenido suficiente entrenamiento para el día. Hiraiya interrumpió severamente. Este tipo de entrenamiento es muy útil para un simple humano de 8 años. Desde que Tsunade, Naruto y Shizune fueron atacados, Hiraiya no había hecho ningún viaje para vigilar a Naruto. Ayudaría a entrenar a Naruto, a quien le gustaba mucho Hiraiya, llamándolo pervisaje, para disgusto de Hiraiya. Sin embargo, la mayor parte del entrenamiento de Naruto provino de Miko. Él está bien. Miko gruñó al sapo. Ahora levántate y asume la postura nuevamente, Naruto. Temblando, Naruto se puso de pie, haciendo lo que su madre barra maestra le dijo que hiciera, pero sus piernas y brazos temblaban cuando se paró frente a ella. Deja de temblar. Miko casi gritó. Eres un humano que puede usar chakra, no puedes estar actuando como un niño asustado. Pero eso es lo que es. Espetó Hiraiya, cansándose de esto. Naruto ven conmigo ahora. Hiraiya, Miko comenzó a decir antes de que el sabio sapo maestro agarró al chico rubio y desapareció. Miko apretó las manos antes de soltarlas, la tensión abandonó su cuerpo mientras exhalaba y se iba a su habitación. Una vez que su puerta se cerró, Miko cayó de rodillas y comenzó a llorar. Estoy haciendo esto por su propio bien. Pensó mientras tenía hipo. Necesita ser fuerte. Naruto es fuerte, pero no puede usar ese poder fácilmente. A pesar de todo lo que le he hecho pasar, ¿por qué no invoca ese poder? Afuera de la puerta, Tamamo escuchó a su madre llorar con las orejas recostadas contra su cabeza. Ella también había estado entrenando junto a Naruto, pero su entrenamiento no era tan malo como el de Naruto. Durante los últimos dos años, Tamamo tuvo que observar como su madre empujaba a Naruto con fuerza, a veces gritándole para que revelara su poder. ¿Qué poder tiene ella con esto? Tamamo se preguntó antes de irse a Tsunade para su entrenamiento médico. Ella llegó para ver a Hiraiya allí con Shizune mientras Tsunade sanaba a Naruto temblando y llorando. Tamamo se acercó y cuando la vio, se estremeció. ¿Naru? Preguntó Tamamo, triste porque él se alejó de ella. Los ojos de Naruto estaban muy abiertos y asustados. Está bien Naruto. Shizune dijo con dulzura. Es solo Tamamo. Naruto levantó la vista de nuevo y vio que en verdad era Tamamo. ¿Tama? Preguntó tímidamente. Naru. El joven Kitsune abrazó a su amiga cuando él comenzó a llorar en sus brazos. Al ver que estaba curado, Tsunade y Hiraiya dejaron a los niños y el entrenamiento de Tamamo en manos de Shizune para el día mientras subían a hablar. Se está yendo de las manos. Hiraiya declaró mientras él y Tsunade vierten sake. Yo sé eso. Tsunade respondió. Curo sus heridas todos los días, Lady Miko lo entrena. ¿Pero por qué hace esto? Hiraiya casi gritó. Ella no tiene ninguna razón para hacerle esto. Él no es más que un niño, pero los ejercicios que usa son para adultos. ¿Está tratando de matarlo? No lo sé. Tsunade respondió honestamente. Miko y yo tenemos mejores amigos durante décadas. Ella amaba a los humanos en un momento dado, Yoshimaru estaba especialmente interesado en su cultura. Amaba a Naruto tanto como Miko, pero fue llevado pronto cuando nació Tamamo. Hiraiya suspiró mientras miraba hacia abajo en el patio mientras Tamamo imitaba a Shizune en sus habilidades de chakra curativo con Naruto cerca observando con asombro. ¿Tamamo parece preocuparse por él? Tsunade declaró cuando vio al pequeño Kitsune animar cuando curó un pequeño pájaro. Habilidades excepcionales en la curación para arrancar. Creo que serán una pareja perfecta. No te emociones demasiado. Hiraiya respondió seriamente. No estará por mucho tiempo. ¿Qué hace? Tsunade comenzó antes de que cayera en la cuenta. ¿Vas a matarlo? No, lo llevaré lejos de aquí. Respondió Hiraiya, inclinando la cabeza para dejar que el puño de Tsunade se enterrara en la pared. ¿Estás loco? Tsunade gritó, su moco curativo salpicó de ella. Miko no lo permitirá en absoluto y si solo lo llevas, serás considerado un traidor. Hiraiya miró a los ojos de la reina babosa. Lo que está haciendo Miko eventualmente lo matará, o peor aún, lo enojará tanto que desatará el poder que viste sobre ella y la facción yokai. No me importa si me ven como un traidor, siempre y cuando mi estudiante sea seguro y entrenado con amor y cuidado, no podría importarme lo que Miko o cualquier otra persona piense. Tsunade retiró el puño de la pared y volvió a sentarse contra la ventana. No me gusta esto en absoluto. Dijo tristemente, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando los recuerdos de los últimos ocho años inundaron su mente. No era más que un bebé problemático, siempre lloraba y necesitaba atención. Se limpió los ojos del líquido. Lo amo tanto y me duele verlo cuando está entrenando con Miko. Tsunade se volvió así a su compañero líder del clan. Será mejor que cuides de él, Hiraiya. Te prometo que lo haré. Hiraiya declaró mientras vertía Masaake. Se volverá fuerte bajo mi cuidado. Esa noche, capital. Naruto se sacudió y giró sobre su cama, incapaz de dormir. Su respiración era desigual y su cuerpo sobrecalentado. Podía escuchar su corazón latir claramente mientras se concentraba en tratar de dormir, lo que lo estaba evadiendo. ¿Por qué? Pensó mientras miraba por la ventana, viendo la luna. ¿Por qué mamá me odia tanto? ¿Es porque soy humano? Se echó a correr cuando escuchó un golpe en la puerta. Componiéndose, Naruto se acercó y lo abrió para ver a Tamamo parado allí en la misma yukata dormida que él, desprendiéndose de diferentes colores, sosteniendo un animal de peluche, que era una babosa. ¿Naru, puedo dormir aquí esta noche? Tamamo preguntó con timidez. Pero Lady Miko dijo. Tamamo salió corriendo y lo abrazó con fuerza. Por favor, se atragantó. No quiero quedarme solo en este momento. Naruto estaba confundido y asustado. Miko le había prohibido estar cerca de Tamamo por la noche. Naruto suspiró y sostuvo a Tamamo. Al igual que su madre, Tamamo tenía una conexión con las leilines. Un antiguo poder que se extendió por todo Kioto y cada gobernante destinado de Kioto tenía una fuerte conexión con él. A través de estas líneas conectaba el senjutsu con el líder cuando era necesario. Sin embargo, Tamamo tenía una conexión tan fuerte con las leilines, ella tenía el poder de sentir las emociones, y actualmente estaba siendo sobrecargada por ellas nuevamente. Recientemente, muchos humanos, demonios y ángeles caídos han estado atacando sus fronteras y secuestrando a los yokai. Tamamo podía sentir la ira en los sobrevivientes y su tristeza. Sus ojos violetas se abrieron de miedo antes de cerrarlos y presionarse contra el cuerpo de Naruto, su rostro en su cuello mientras lloraba más fuerte. Naruto envolvió sus brazos alrededor de la princesa que lloraba, sus colas mullidas se agruparon alrededor de él y su cintura cuando él cerró la puerta y se arrastró hacia la cama, donde ella se aferró a él, llorando. Tenerla cerca de él, calmar lo que sea que lo estaba molestando mientras los dos niños estaban profundamente dormidos, cubiertos con las colas doradas de Tamamo. Sin embargo, esta paz se destruyó cuando Miko se llevó a Naruto a la mañana siguiente y Miko lo lastimó una vez más al tratar de obligarlo a revelar su poder. Hiraiya, Tsunade observó con enojo silencioso como Miko golpeaba a Naruto con fuerza en el estómago, provocando que una mezcla de sangre y vómito brotara de su boca cuando Miko se fue por un segundo. Detener. Miko se detuvo con los ojos muy abiertos cuando Tamamo se paró frente a sus brazos con las colas temblando detrás de ella sobre la forma cansada y dolorida de Naruto. Tamamo, dijo Miko mientras se paraba y miraba a su hija. Hazte a un lado. Te entrenaré en unos minutos. No. Gritó Tamamo. Dejarás de lastimarlo ahora. Hazte a un lado Tamamo. Miko gruñó, no estaba de humor para jugar. Tamamo entró en la postura que su madre le había enseñado. Los ojos de Miko se inclinaron antes de que se abrieran y ella activó su forma de senjutsu, con los tatuajes rojos ensuciando su piel y sus ojos enrojecidos. Su senjutsu inundó la habitación. Tamamo estuvo a punto de ceder ante la presión de su madre. Su cuerpo quería caer y someterse, pero su voluntad la mantuvo de pie. Paso. Aparte. Ahora. Miko dijo lentamente mientras miraba a sus hijos. Su hija apenas podía pararse mientras su amiga se escondía débilmente bajo las colas de Tamamo. La habitación se inundó con más senjutsu cuando Tsunade y Hiraiya dieron un paso adelante. El cuerpo de Hiraiya parecía más sapo, su nariz era más grande y sus ojos tenían pupilas de sapo. El cuerpo de Tsunade estaba cubierto de marcas negras provenientes de la joya en su frente. Apártate ahora Miko. Tsunade ordenó. Miko conocía una pelea entre ella y uno de ellos que probablemente ganaría gracias a su conexión con los leilines. Pero si ella luchara contra ambos, lo pasaría mal y posiblemente todo Kioto sería destruido, dejando a los yokai vulnerables. Inhalando, luego exhalando, Miko salió de sus senjutsu al igual que Hiraiya y Tsunade, quienes se volvieron así a los niños y los llevaron afuera para revisarlos y sanarlos. Veo que esta es tu elección. Hiraiya declaró mientras él y el líder de Kioto se miraban el uno al otro. Veo que eso significa que tengo que hacer lo que había planeado. ¿De qué estás hablando? Miko preguntó, no le gustaba lo que Hiraiya estaba diciendo. Voy a hacer un viaje, declaró Hiraiya. Y Naruto vendrá conmigo para entrenar para el viaje. Fuera de la cuestión. Miko declaró. Él debe permanecer aquí para su entrenamiento debajo de mí. Haz tu precioso viaje, pero Naruto se mantiene al margen. Ambos volvieron a entrar en senjutsu. Ninguno de los dos retuvo nada. Patio. Todo Kioto, por segunda vez ese día, sintió el senjutsu de Miko y el senjutsu de Hiraiya, pero en lugar de estar tranquilos, se llenaron de ira y luego uno fue silenciado. Naruto corrió y abrió la puerta para ver a su maestro en el piso, le faltaba el brazo y varias puñaladas en el torso mientras su sangre se extendía por el piso. Miko se volvió y abrió mucho los ojos cuando sintió que la energía de la naturaleza atraía al niño mientras miraba con horror lo que su figura materna había hecho. Los ojos de Naruto se llenaron de lágrimas y se agarró el pecho. Le dolía el corazón, no físicamente, sino emocionalmente cuando sus ojos se volvieron como sapos y luego miró con lágrimas en los ojos a Miko cuando ella se volvió, dándose cuenta de lo que había hecho y lo obligó a ver. ¡Aaaaaaah! Naruto gritó y agarró su cabeza. Vio visiones de seis hombres de cabello anaranjado con ojos ondulados de pie sobre Hiraiya, heridas similares en él como lo hacía ahora. Naruto sintió una mano en su cabeza y levantó la vista y vio a Hiraiya, cubierto de sangre, sonriéndole. La ingesta de energía natural disminuyó y se detuvo cuando Naruto se dio cuenta de que Hiraiya estaba viva y abrazó a su maestro. Miko se quedó de pie cuando Shizune y Tsunade entraron a la habitación y se llevaron a Hiraiya, dejando a Naruto con Miko. ¡Naruto, yo te odio! Miko retrocedió ante este estallido. Naruto todavía estaba desbordado con Senjutsu mientras miraba con lágrimas en los ojos a Miko. No vuelvas a hablar conmigo. No eres mi familia. Gritó antes de irse, siguiendo a los dos jefes del clan. Los ojos de Miko se abrieron cuando se dio cuenta de que lo que había hecho era algo por lo que nunca sería perdonada. ¿Qué he hecho? Pensó mientras caía de rodillas, agarrando su cabeza mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Skip, nueve años. Guerra. Eso es lo que el mundo humano, y por lo tanto el mundo yokai, había sido sometido en los últimos tres años. La guerra de facciones estaba en su apogeo, todos los bandos, demonios, ángeles, ángeles caídos, y ahora la facción de yokai el mes pasado, había perdido muchas vidas y el mundo humano estaba sufriendo. Los humanos huyeron de sus hogares mientras sus batallas devastaban la tierra y hervían los mares. Miko lideró a su gente junto con las cabezas del clan yokai y las cabezas de todos los demás jefes del clan monster barra yokai de todo el mundo, y justo al lado de Hiraiya y Tsunade se encontraba Naruto, 17 años. Fue uno de los tres líderes de su escuadrón, Luko al Quetzalcoatl y Sanwukon, el gran sabio igual al cielo. Eran uno de los grupos más fuertes bajo el liderazgo de esos tres. Uno, dos. Naruto se había vuelto fuerte y Miko estaba impresionado por su dominio sobre su senjutsu gracias a Hiraiya. Hiraiya, ahora lisiado debido a que su médula espinal fue cortada, no pudo hacer su viaje y tuvo que dejarlo a uno de sus espías. Aunque le enseñó a Naruto todo lo que pudo sobre senjutsu, pero las técnicas estaban fuera de discusión. Aunque Naruto tenía una afinidad natural con el senjutsu, Hiraiya tenía poco que enseñar, pero todavía estaba muy orgulloso. Muchas batallas más quemaron el mundo humano, las facciones hicieron un alto el fuego para lidiar con una molesta lucha de dragones blancos y rojos, pero luego la guerra se reanudó y Naruto fue constantemente superado. Sí, él era un maestro de senjutsu, pero su cuerpo aún era humano. Actualmente, era un período de descanso entre todas las facciones, una tregua de una semana para sanar lo más posible y luego pelear de nuevo. Maldición. Gritó Naruto mientras se caía de la cama, agarrándose la cabeza. Su cuerpo cubierto de vendas. Su cabeza se sentía como si algo estuviera tratando de emerger, y podía escuchar vagamente voces, nueve en total tratando de llamarlo, pero siempre se quedaba corto. Y recuerdos. Recuerdos de una persona del mismo nombre que él. Eran, como las voces, vagas y nunca claras. Pero lo lastimaron emocionalmente. Naruto había perdido muchos amigos durante la guerra y estaba empezando a pasarle factura además de su actual agitación. Quienquiera que esté jodiendo conmigo pagará. Naruto pensó enojado mientras se levantaba para volver a su cama cuando se abrió la puerta. Dije que no necesito curación. Vete a la mierda. Gritó agresivamente, no queriendo estar cerca de nadie. Ha pasado mucho tiempo Naru. Los ojos de Naruto se abrieron cuando giró la cabeza herida para ver a Tamamo parado frente a él. Hermosa. Susurró mientras miraba a su amigo de la infancia. Tamamo había llenado modestamente para un kitsune de 17 años. Tenía el pelo muy corto y llevaba una yukata muy simple. Gracias Naru. Tamamo se rió con un sonrojo. Te has vuelto muy guapo. Naruto se sonrojó en respuesta mientras se sentaba en su cama. ¿Qué te trajo aquí? Preguntó antes de hacer una mueca cuando su costilla rota lo pellizcó de dolor. Tamamo se puso serio y se acercó. Sus manos brillaban verdes con chakra curativo y pronto curó su cuerpo y comenzó a quitarle los vendajes. Estaba muy triste cuando nunca volviste. Tamamo dijo mientras desenvolvía los vendajes. Cuando Hiraiya estaba sanando, Naruto se negó a ver a Miko o Tamamo. Tamamo fue el más afectado por esto y su entrenamiento con su madre se detuvo por completo cuando Tsunade entrenó al sucesor al trono de yokai en curación y su propio jutsu especial. Lo siento. Dijo Naruto sombríamente. Estaba, yo. Tamamo se inclinó y envolvió sus brazos alrededor de su pecho desnudo. Entiendo. Tamamo murmuró. Madre te hizo enojar mucho, y a cambio también me desquitaste conmigo. Por favor perdóname. Preguntó Naruto mientras tocaba la mano de Tamamo. Tamamo se movió, su cabeza directamente detrás de la de Naruto, haciendo que sus senos tocaran la espalda de Naruto, su aliento golpeó su cuello haciéndolo sentir excitado. Naru. Naruto se giró y se encontró con sus labios sobre los de él. La emoción atravesó a los dos adolescentes mientras se besaban y pronto, Naruto tenía a Tamamo en su espalda, aún besándola, mientras sus manos se deslizaban y desabrochaban su faja que sostenía su yukata en su cuerpo. Naruto se apartó y miró a Tamamo. ¿Realmente estamos haciendo esto? Preguntó preocupado. Mi calor se acerca, así que ¿por qué no sacarlo del camino ahora? Tamamo susurró seductoramente mientras envolvía sus brazos alrededor de la cabeza de Naruto y lo atraía así a sus labios, con los ojos violetas cerrados. Naruto se movió y agarró sus senos, haciendo que Tamamo gimiera en su boca y chillara cuando le rozó los pezones, dejando que su lengua saliera de su boca para que Naruto se agarrara y le chupara la saliva. El cuerpo de Tamamo se estremeció cuando rayos de electricidad placentera corrieron por su cuerpo mientras le chupaba la lengua y jugaba con sus senos, lo que hizo que su vagina comenzara a temblar mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Naruto le soltó la lengua y Tamamo la empujó sobre su espalda, su cuerpo babeaba feromonas sexuales y sus ojos brillaron de un rosa claro mientras su coño goteaba jugos. Su calor se había disparado, sus ojos tenían lujuria y su sonrisa era seductora y salvaje mientras arrancaba los boxers de Naruto y se alineaba con su polla, que estaba erecta y lista. Antes de que Naruto pudiera hacer algo, sintió que su polla se hundía en un apretón húmedo desde la punta hasta la base y el aroma de la sangre permaneció en el aire cuando Tamamo jadeó de placer, inclinándose hacia atrás, haciendo que sus senos fueran empujados hacia arriba. Pesones erectos y con ganas de ser chupados. Naruto agarró las caderas de Tamamo y apoyó su peso y levantó la vista cuando Tamamo se inclinó hacia adelante. Su boca se le había caído por los bordes de la boca mientras respiraba con dificultad mientras lo miraba con amor y lujuria. Me voy a mover ahora Naru. Tamamo se escurrió cuando ella puso sus manos sobre su pecho y se levantó, girando sus caderas y mientras se levantaba, ambas partes gimieron y lo hicieron lentamente de nuevo. Pronto se creó un ritmo entre los adolescentes cuando el sonido de la carne golpeándose se hizo más fuerte. Sin embargo, esta dicha placentera no duró mucho, ya que no tenían experiencia con el sexo, por lo que llegaron temprano. Tamamo jadeó mientras sostenía a Naruto, ambos cubiertos de sudor. Te amo Naru. Tamamo susurró cansadamente, sus colas se balancearon suavemente mientras sus oídos temblaban mientras escuchaba los latidos del corazón de Naruto. Yo también te amo Tama. Naruto respondió felizmente mientras se dormían. Wukon, Lukoa, Hiraiya, Tsunade y Shizune lloraron de felicidad cuando vieron a Tamamo con Naruto al día siguiente, felices de verlos nuevamente. Shizune y Tsunade aún más, ya que Tamamo tenía un brillo especial sobre ella y su aroma había cambiado. El resto de la semana para los dos adolescentes fue principalmente sexo debido al ciclo de calor de Tamamo todavía en progreso, pero se dieron cuenta de los años perdidos que Naruto había pasado separados de Tamamo. Al final de la semana, y al final del calor de Tamamo, Naruto la abrazó. Tamamo, dijo Naruto, llamando su atención por el uso de su nombre completo y su tono. Quiero que vuelvas a la capital. La cara de Tamamo se frunció. ¿Por qué? Naruto se rió y le tocó el estómago. No quiero que los dos salgan lastimados, o peor aún, asesinados. Los ojos de Tamamo se abrieron y tocaron su vientre, canalizándose en jutsu y enfocado. Sus ojos se llenaron de lágrimas felices cuando sintió los signos más leves de chakra infantil creciendo. Naru. Naruto voló de regreso cuando Tamamo lo besó. Sonrieron felices y al día siguiente, Tamamo regresó a la capital, sin decirle a Miko. Al día siguiente, cuando se reanudó la guerra, llegaron 666. Las facciones estaban dominadas como un niño que lucha contra Mike Tyson. Y ahí es donde nos encontramos ahora. La enorme criatura se alzó sobre muchos de los miembros de la facción. Dios tuvo que irse, tratando de encontrar una manera de detenerlo, mientras que Mishael quedó a cargo de los ángeles. Naruto, en su senjutsu, Wukong y Lukoa lideraron su segmento de la facción Jokai contra 666. Y los miembros de la facción contra 666. La mayoría de sus hombres estaban perdidos y Naruto había sido derribado, con la pierna rota. Lukoa se transformó en su forma de dragón emplumado gigante y se estrelló contra 666, envolviéndose alrededor de su cuerpo mientras Wukong se convirtió en una versión gigante de varios brazos de sí mismo y procedió a atacar, pero falló cuando el 666 se liberó del agarre de Lukoa y usó su forma serpentina. Como un látigo y envió a las dos deidades a volar, obligándolas a volver a sus formas humanas. 666 rugió y estaba a punto de seguir adelante cuando vio a Naruto moverse, su miedo penetrante mientras luchaba por moverse. Naruto cerró los ojos mientras esperaba la muerte cuando vio al 666 acercarse a él. Lo siento mucho Tama, lamento no haber podido estar allí para nuestro hijo. Pensó mientras hacía las paces. Sus ojos se abrieron cuando sintió el líquido tibio salpicar sobre su cuerpo. Las pupilas de Naruto se dilataron hasta el punto de que casi desaparecieron. Allí, empalado en las garras del 666, evitando que se acercaran más a él, estaba Miko en modo Senjutsu. 666 retiró los dedos de su cuerpo y se movió a otra parte dejando a la mujer colapsar sobre Naruto. Miko. Gritó Naruto mientras la sostenía, la sangre brotaba de sus heridas. Los vidriosos ojos violetas de Miko se movieron para mirar a Naruto y ella sonrió débilmente. Lo lo siento. Ella murmuró antes de quedarse sin fuerzas. Naruto sintió que su flujo de chakra se detenía por completo. Ella estaba muerta. Wukon, Luko y cualquiera de los supervivientes yokai, demonios, ángeles caídos y ángeles cercanos escucharon sus gritos de angustia mientras sostenía a la mujer que los salvó de la infancia y cuando llegaron Naruto estaba inconsciente, sosteniendo a Miko, cubierto de sangre. Sus ojos completamente blancos y su rostro lleno de dolor. La mente de Naruto. Naruto caminó sin rumbo en la oscuridad. No tenía idea de dónde estaba o si todavía estaba vivo. Podía sentir una familiaridad pero era vago. Después de caminar por quien sabe cuánto tiempo, vio una luz tenue. Naruto decidió ir hacia allí y después de muchas horas de caminata se enfrentó a una fruta. Se parecía a un melocotón, pero era un violeta más profundo que un melocotón, que era rosado. Sin embargo, Naruto sabía que no era una fruta normal debido a las enormes cantidades de chakra que contiene. La fruta puede haber sido pequeña, el chakra dentro de él estaba cerca del nivel de poder que poseía 666, tal vez incluso más. Con cautela, Naruto agarró la fruta y se la acercó a la cara. La contemplación fue lo que sucedió durante la siguiente cantidad de tiempo desconocida antes de que el humano apretara los dientes y luego los hundiera en la fruta. Es bueno verte de nuevo, Naruto. Mundo humano. Tsunade suspiró cansadamente mientras colocaba un paño húmedo en la frente de Naruto. Había pasado un mes desde la muerte de Miko, por lo que su facción no tenía un líder, pero no eran los únicos. Leviatán y Asmodeo fueron asesinados por 666 mientras Dios murió sellando a la criatura hace una semana, sin embargo, las tres facciones lucharon mientras que la facción Yokai decidió retirarse con miedo y confusión. ¿Cómo puede empeorar esto? Tsunade pensó con tristeza mientras retiraba las manos de la cabeza de Naruto y revisaba su cuerpo nuevamente. Estaba completamente curado pero no se despertaba. Es por eso que Tsunade estaba asustado cuando abrió los ojos y se disparó. Jesús, no me asustes así, Naruto. Tsunade gritó mientras cubría a Naruto en la cabeza. Sin inmutarse por la acción, Naruto la miró. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Tsunade notó que algo estaba mal de inmediato cuando no reaccionó a ella golpeándolo como siempre lo hacía. Sus ojos ahora eran de un azul ligeramente desvaído, tan tenue que apenas se notaba pero Tsunade podía verlo. Tsunade explicó lo que estaba sucediendo y Naruto escuchó, sin interrumpirla en absoluto. Naruto se levantó y salió, sin siquiera detenerse cuando Tsunade también se lo dijo y desapareció cuando las solapas de la tienda se cerraron detrás de él. Tienda. Luko y Wukong se habían quedado para esperar a que su amigo despertara. ¿Crees que Naruto va a estar bien? Luko preguntó, mientras revisaba su sake por maldiciones. Siempre tuvo cuidado al beber alcohol desde su caída de la gracia celestial. Yo confío en él. Wukong declaró mientras se bebía su sake. Es fuerte, no dejaría que algo como esto lo mantenga deprimido por mucho tiempo. Luko asintió con tristeza, sus ojos heterocromáticos con intensa tristeza y preocupación. Tienes razón, dijo Naruto mientras abría su tienda. No me mantuvo deprimido. Naruto. Ambas deidades gritaron cuando lo vieron, dándole un fuerte abrazo. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Wukong preguntó mientras golpeaba el brazo de Naruto. ¿Estás seguro de que deberías caminar? Lukoa preguntó preocupado. Naruto sonrió y asintió antes de ponerse serio. Necesito pedirles un favor a los dos. Naruto declaró mientras miraba a sus compañeros de equipo. Campo de batalla. Las facciones estaban cansadas. Es lo que hace la guerra cuando dura años. Mishael y Gabriel estaban empezando a preocuparse ya que los ángeles también eran la mayoría de las bajas de las tres facciones. Lucifer y Belzebú estaban empezando a perder su ansia de batalla. Kokabiel estaba emocionado cuando los ángeles caídos perdieron la menor cantidad de guerreros, pero Azazel se estaba cansando de la guerra junto con Shemasai. Eso es todo los jefes de cada facción pensaban. La ola final de esta guerra. Justo cuando comenzaron a cargar, Naruto, Wukong y Lukoa aparecieron en el centro de todos, estoicos y tranquilos. ¿Quién eres tú? Kokabiel gritó, enojado por este grupo. Todos podían sentir que Naruto era humano, y todos conocían a Wukong y Lukoa, y todos pensaron que podrían querer. Naruto respiró hondo. Soy Naruto Uzumaki. Naruto dijo en voz alta, todos los miembros lo escucharon. Y este fin de la guerra, ahora. Muchos felicistas se rieron. Como si un humano pudiera detener a cualquiera de nosotros. Un diablo o al azar gritó. La compostura de Naruto nunca vaciló mientras Wukong y Lukoa gruñían, y estaban a punto de tomar represalias, pero Naruto extendió su brazo, deteniéndolos. Termina ahora. Naruto dijo antes de señalar a los demonios. Has perdido dos de Satanás. Señala a los ángeles caídos. Has perdido muchos guerreros. Señaló a los ángeles. Perdiste a Dios. Naruto tomó otro respiro. Nosotros, la facción Yokai, perdimos casi la mitad de nuestros ciudadanos y nuestro líder. Un momento de silencio dejó que aquellos que querían paz se dieran cuenta de esto. Cada facción ha perdido algo. Dijo Naruto. Entonces, para preservar sus vidas, termine esto ahora con paz. Trabajaron juntos para derrotar a los dragones del cielo, y debido a ellos la facción Yokai fue arrastrada a la guerra. Ahora váyase y regrese a casa. Kokabiel, cansado de esta conversación, manifestó una gran lanza de luz. Basta de esta basura. Kokabiel gritó mientras lanzaba la lanza a la humilde escoria humana. Luko asaltó delante de Naruto, pero se sorprendió cuando apareció ante ella. El cuerpo de Naruto estaba envuelto en energía dorada y la lanza fue rechazada y se disipó. La energía se atenuó y Naruto se paró frente a las facciones. Parecía un sabio endurecido por la batalla con su ropa hecha de chacra amarillo dorado y ropa negra. Detrás de él había seis orbes flotantes negros. Sus ojos eran amarillos con una pupila de zorro mezclada con una pupila de sapo. Sus marcas de bigotes cubiertas de barras negras sólidas. Dos de sus golpes flotaron para parecerse a los cuernos. En su frente había un tercer ojo vertical. Era rojo sangre con un patrón ondulado y nueve tomoe en las ondas. Los que todavía tienen sed de batalla pueden quedarse y luchar contra nosotros, pero estén advertidos. Los doce no nos detendremos. Declaró Naruto. Ja. Debes haber perdido tu mente. Kokabiel gritó mientras se reía, pero se detuvo cuando nueve figuras masivas se formaron a partir del poder de Naruto. Un tanuki con una cola. Un nekomata con dos colas. Una tortuga con tres colas. Un mono con cuatro colas. Un caballo con cinco colas. Una babosa con seis colas. Un beatle con seis alas y una cola. Un buey con ocho colas. Y un kitsune con nueve colas. Eran construcciones de chakra hechas del chakra amarillo dorado de Naruto con marcas negras en sus cuerpos como las de Naruto. 1. ¿Qué es este poder? Todos, incluidos Luka y Wukon, pensaron. Los miembros más débiles de cada facción colapsaron y temblaron ante este poder, mientras que los más fuertes podían sentirlo y sabían que ahora era tan fuerte como 666, posiblemente más fuerte. Cerca, ocultando su poder, había una niña pequeña con el pelo largo y negro, ojos plateados, y vestía un sencillo vestido de vestir. Este era Opis el dios del dragón infinito, Ouroboros dragón. Ha despertado su poder. Opis pensó felizmente. No puedo esperar para tenerte en mis brazos, Asura. Estoy a pleno poder mientras todos ustedes apenas pueden pararse, y mucho menos luchar. Dijo Naruto, riéndose de las bestias de cola. Vamos, vamos a matarlos, Naruto. Shukaku se rió sádicamente mientras la arena azotaba su cuerpo etéreo. Naruto permaneció en silencio mientras sentía las emociones de las facciones, gracias a la detección de emociones negativas de Kurama y al poder sensorial de Senjutsu potenciado por Subyakugan. No. Dijo Naruto. Se van a ir. Cuando dijo esto, los ángeles se reunieron y regresaron al cielo. Los demonios y los ángeles caídos regresaron al inframundo. Luko y Ukon miraron a Naruto. ¿Qué haremos ahora? Kokuo preguntó con curiosidad antes de que ella y las otras bestias de cola fueran devueltas al cuerpo de Naruto mientras se apagaba. Ahora, reconstruimos. Capítulo 3, fin.